¡Largaron el especial Harry Martínez! Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista el 6, el póker de Ases. Estira pequeña ventaja sobre el 3, Lagarto Boy. La tercera ubicación lo hace por el lado exterior de la pista el 2, Endocin. Más abierto viene corriendo el 5, el Alberto. A un cuerpo de estos lo hace el 4, Menchuví en línea con el 7A, Robert Heath. Cierra la marcha el 1, Opidum. Frente a la señal indicatoria de los 1.700 metros, comanda las acciones abierto el 6, el póker de Ases. Estira pequeña ventaja sobre el 3, Lagarto Boy. Se viene arrimando los punteros rápidamente por el lado interior de la pista el 2, Endocin. Más atrás corre el 4, Menchuví. A medio cuerpo de este lo hace el 5, el Alberto. Viene ganando terreno desde el fondo el 7A, Robert Heath. Continúa cerrando la marcha el 1, Opidum. Los 800 iniciales en 51, 42, siempre con el 6, póker de Ases, marcando el camino. Ahora estira dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Lagarto Boy. Se viene arrimando los puestos de vanguardia rápidamente por el lado exterior de la pista el 2, Endocin. Más abierto corre el 5, el Alberto. Quinta colocación por dentro lo hace el 4, Menchuví. Más abierto corre el 7A. Continúa cerrando la marcha el 1, Opidum. Los 1.200 en 1, 15, 29. Siempre con el defensor del 2J, se ve el póker de Ases, marcando el camino. Estira cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 2, Endocin. Más abierto viene ganando terreno el 5, el Alberto. Viene quedando en la cuarta posición por dentro el 4, Menchuví. Más atrás corre el 7A, Robert Heath. A dos cuerpos de este corre el 3, Lagarto Boy. Continúa cerrando la marcha el 1, Opidum. Los participantes del especial Harry Martínez. Vuelca en el codo, hace el ingreso al tiro derecho final. Último, 350 metros de carrera y pasa a comandar las acciones por el lado exterior de la pista el 5, el Alberto. Estira ahora pequeña ventaja sobre el 4, Menchuví. Carga rápidamente abierto el 2, Endocin. Último, 200 metros de carrera y pasa a comandar las acciones por el centro de la pista el 4, Menchuví. Le estira un cuerpo de ventaja al 5, el Alberto. Ya tropecia abierto el 2, Endocin. Último, 50 metros de carrera. Se va a imponer el del Estudio RDI, el 4, Menchuví. Estira clara ventaja sobre el 2, Endocin a la tercera ubicación. Corre el 5, el Alberto. Y cruzaron el disco. Especial Harry Martínez en el Hipódromo de la Plata con el triunfo de Mean to Be. Estudio RDI, entrenador Carlos Daniel Echichurri. Jockey Adrián Gianetti. Familiares del recordado entrenador Harry Martínez nos acompañan en el Hipódromo. En primer lugar, María Luz Cozulich Martínez hará entrega de la copa al propietario de Mean to Be. Recibe el señor Paulo Borges. A continuación, hará lo propio Silvia Martínez con el entrenador. Recibe en nombre de Carlos Daniel Echichurri, Daniel Bordón. A continuación, el señor Javier Gorraiz hará entrega al jockey. Recibe Adrián Maximiliano Gianetti y compañía. A continuación, el premio para el peón entrega a Raquel Martínez. Recibe Juan Vargas. Bien, los invitamos a mantenerse en el lugar, así los pueden tomar las cámaras con los premios. Felicitamos a los triunfadores y agradecemos a la familia del recordado entrenador Don Harry Martínez que nos acompañan todos los años aquí en el Hipódromo de la Plata. Gracias a todos. Continuamos con la reunión.